qué tal amigos en esta ocasión estamos haciendo un pequeño vídeo de cómo dibujar al estilo de Humberto Ramos es una muy buena práctica y además déjenme decirles que es un ilustrador bastante bueno en mi opinión es de los mejores que hay y es orgullosamente mexicano bueno para empezar lo que hago es una estructura básica de un personaje masculino me estoy inspirando en la portada de esta revista de la conque como pueden ver está hecha por Humberto Ramos se los recomiendo por cierto tanto la convención como la revista y este me estoy basando en algunas de las facciones fundamentales de su rostro los ojos la boca pero acuérdense que no somos copistas sino dibujantes el dibujante tiene que tener creatividad así que lo vamos a usar como base pero vamos a recrear algo nuevo si eso es lo que yo les recomiendo si quieren conocer el estilo de alguien pues ok si lo uso este lo uso como base pero voy a generar yo mi propia ilustración con el estilo de ese dibujante en particular bueno algo que me gusta mucho del estilo de Humberto Ramos es que es bastante moderno es bastante actual pero al mismo tiempo pues bueno este independientemente de que es espectacular su estilo tiene algunos toques que son únicos de él y no está como que copiándole demasiado a otros este dibujantes de eeuu voy a borrar ligeramente la nariz porque creo que él maneja una nariz un poco más pequeña sus personajes y voy a hacerle la boca más pequeña se fijan como yo estoy modificando el original y realmente no quiero utilizar el original simplemente usarlo como base para la ilustración que estoy haciendo el estilo de Humberto Ramos es también como que un tanto odiado por algunos porque dicen que deforma mucho la realidad a mí en lo personal me gusta se los recomiendo pero les recomiendo que busquen el autor que más les gusta y que procuren seguir sus pasos búsquense un ilustrador que sea muy bueno hay muchísimos Brian Kitsch este bueno hay tantos ahora voy a pasar a usar el el plumón más grueso solamente para las áreas grandes de pelo perfecto tal vez voy a usar este también que es un poquito más más fino recuerden no solamente tiene que ver el trabajo de ilustrador sino que también es importante qué es lo que es el entintador muchas veces un buen entintador puede ayudar a que él el trabajo del dibujante se realce un mal entintado puede lograr exactamente lo contrario que un buen dibujo se vea muy mal entonces es clave también el buen entintado que el entintado no es nada más pasarle negros al dibujo también le aporta valor le aporta expresión muchas cosas esta pluma la se las recomiendo es muy económica cuesta muy poco y es este pues bastante bastante padre de usar no se necesita andar recargando como las plumas este las plumillas tradicionales que pronto vamos a ver vídeos con las plumillas tradicionales también por aquí tengo una próximamente haremos algún vídeo con el entintado tradicional porque el dibujante tiene que saber de todo yo realmente todo mi trabajo lo lo hago el 99 por ciento lo hago digital ya pero no significa que no me guste lo tradicional yo empecé tradicionalmente por supuesto como muchos le voy a poner aquí una sombra le voy a manejar una chaqueta cosa que no vi en el dibujo original perfecto algunos leves detalles volvemos a los asurados se acuerdan de la pequeña sesión que tuvimos de asurados otra cosa que maneja mucho el estilo de Humberto Ramos es que llega a deformar lo que son las expresiones las lleva un poco al extremo y eso eso se ve bastante bien desde mi punto de vista claro vamos a ver también los estilos de otros dibujantes como Todd McFarlane el creador de Spawn sobre todo los que sean más conocidos no Jim Lee les gustaría ver cómo dibujar al estilo Jim Lee o Joe Madureira bueno pues veremos algunas de esas cosas que son importantes sobre todo a los que les gusta el cómic americano bueno en el caso del manga pues también podemos ver cómo dibujar al estilo de Akira Toriyama o tal vez este de Rumiko Takahashi la creadora de Ranma sobre todo los autores que sean más más conocidos Yoshiyuki Sadamoto él es el diseñador de personajes de Evangelion y de muchos proyectos de Gainax en general ok ahora me voy a la nariz y los ojos y los ojos y los ojos independientemente de que Bertor Ramón trabaja para el mercado norteamericano creo que su estilo retoma algunas cosas muy interesantes de aún de la caricatura mexicana estoy utilizando un estilógrafo del punto 7 estilógrafo desechable para hacer algunos acabados finales de nuevo los ayurados de nuevo los ayurados de nuevo los ayurados y nos vamos con las sombras las sombras de la ya la la y creo que le voy a poner un poquito más de pelo por acá para que se vea más alborotado el personaje una vez que ustedes tengan la ilustración completa pueden ver y regresar a alguna parte que les haya gustado y es exactamente lo que estamos haciendo nosotros bueno este fue una pequeña ilustración al estilo de nuestro amigo Humberto Ramos nos vemos próximamente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!